El detalle más perturbador de Black Ops 1 Zombies. En Kingdom of God, la historia nos cuenta que un grupo de científicos descubrieron la manera de revivir a los caídos con un extraño meteorito para tener más oportunidades de vencer a los aliados. Esto es ficción, sin embargo es perturbador saber que sí se intentó. Hablamos de Sigmund Rusher, un científico de la SS que experimentó con los judíos el llevarlos hasta casi perder la vida y luego traerlos de regreso con métodos extremos. El más conocido fue dejarlos en fríos extremos por 14 horas desnudos o meterlos en bañeras congeladas por 3 horas y traerlos de vuelta metiéndolos en agua hirviendo e incluso con servicios sexuales de prisioneras ya que se creía que el calor animal sería suficiente. Y sígueme en mi Insta porfa.